Saber que se puede Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Colores de laza Tentar al futuro Con el corazón Bienvenidos a un nuevo programa de Enfocados Este es el programa de la Fundación Corriente por los Niños Y estamos contentas porque estamos llegando a fin de año Estamos llegando excelentemente con este programa Y bueno, gracias a ustedes también que nos siguen domingo a domingo Y estoy con ella, vengan a ver si a Torren Yo estoy con ella, que es Flor González Cabaña Que es una joven emprendedora Estudiante Flamante estudiante de comunicación ¿No es cierto? Sí, bueno, comenzamos el año que viene Y bueno, esperamos que nos vayamos bien Vamos a comenzar las dos a estudiar nuevamente Yo la vejé viruela y ella Plena juventud Y no importa si uno cambia de carrera Ojo, vos que tenés miedo a fracasar No son fracasos Es elegir la felicidad ¿No es cierto? Y tiempo es lo que sobra en la vida ¿O no? Aparte, es mejor estudiar una carrera que vos realmente te guste Que terminar una carrera capaz Que no está tan buena para vos Y está bueno también ir viendo las cosas que a vos te gustan Y no estar tratando de quedar bien con tu mamá, con tu papá Vos tenés que quedar bien con vos mismo O una carrera que solo vos busqué para ganar dinero Y para ser eficaz económicamente No tanto, eso no es la gran felicidad La gran felicidad es ser feliz con lo que uno hace Todos los días levantarte y darle gracias a Dios por el trabajo Qué bueno que hago esto que me encanta Como nosotras, que nos encanta comunicar Estar trabajando en la fundación Hacer de puentes Trabajar hacia el otro Mirar al otro Y estudiar Estudiar Investigar Saber qué está pasando Bueno, de eso se trata la fundación corriente por los niños Queremos que nos visites Queremos llegar a 30.000 31.000 fans Porque tenemos 30.889 hoy Vayan todos a la página de la fundación corriente por los niños Y pongan me gusta Y vean todas estas cosas que hace la fundación Bueno, y estamos soñando acá con Flor Vamos a escribir ahora la cartita a Papá Noel A ver si nos llega un equipo de producción Soñamos con tener nuestros micrófonos inalámbricos Soñamos con tener una cámara nuestra Y nuestro equipo de producción Y soñamos y va a suceder Yo sé que va a suceder en algún lado Dios nos va a mandar eso ¿Qué te parece Flor? Y sí, también necesitamos un estudio Donde poder grabar todos los programas de televisión Porque todo lo que nosotros hacemos Lo hacemos de pulmón y lo hacemos de corazón también Es importante decirlo siempre Y vos no te imaginás como la gente nos mira Flor ¿Dónde voy? ¡Qué lindo tu programa! Te vi ayer fui al Chaco Con una de mis hijas Que teníamos que hacer un trámite Y me encontré con un compañero de turismo Yo estudié turismo de acá Harán seis años atrás Soy técnica en turismo también Mientras me divorciaba Que tenía insomnio Dije, no puede ser que esto me amargue la vida Y no pueda seguir viviendo Así que me metí a estudiar turismo Porque a mí me encanta viajar Y como no podía viajar Viajaba online Flor Investigaba todos los lugares Y hacía de cuenta que viajaba Entonces fíjese como siempre hay una alternativa Siempre hay algo para seguir adelante Y traduje El insomnio Ese que no te deja dormir Lo capitalicé en un estudio y en una carrera Que si bien hoy yo no trabajo de turismo Que no sé si no voy a abrir una agencia Dentro de poco Me apasiona haber estudiado historia, geografía Todos esos lugares Hasta estudié estadística que odiaba Flor Vos no sabés lo difícil que era Y yo odio la matemática Porque no sirvo mucho para las ciencias duras Sirvo para las blandas Y sirvo para todas las humanidades Y bueno Y entonces nada Cuando estudié turismo Me encontré con Martín Mi amigo Porque ya me fui por la rama Me encontré con Martín Mi compañero de estudio en el Chaco Y me dice Pero te veo bien enfocado Wey Dije yo Y no, vos sabés lo que pasa Que siempre que vengo acá a grabar Vengo en un remis Y los remiseros Vos sos la chica de enfocado Sí, soy yo Ay, mandanle un beso a la señora rubia esa Dice Sí, por supuesto La verdad que estoy Bueno, mando un beso a todos los remiseros Que ayudan a las personas con discapacidad En mi caso La mía que tiene silla de ruedas Y son recopados Suben la silla Bajan Me preguntan si Cómo tiene que poner la silla La verdad que es genial Le mando un beso enorme a todos los remiseros A todos los remiseros Y a todas las personas Que hacen posible Que este mundo sea más accesible Porque con Flor Estamos poniéndonos Como una premisa De que queremos Que Corrientes Sea la ciudad De mayor accesibilidad Muy pronto Vamos a empezar Con nuestros proyectos Vamos a llevar al Consejo Deliberante Vamos a hablar con nuestro intendente Y si nos recibe Nuestro gobernador Que tanto hace Que queremos hablar con él Y nunca podemos llegar A ver Vamos a ver Si tenemos suerte En este 2016 El objetivo para el año que viene Es llegar al gobernador Yo ya lo escribí en este año Y no se logró Te cuento Tengo una librita Que escribo todos los deseos Y todo el mismo objetivo Bueno, ese no lo logré Pero no importa Vamos a lograr otros Y otros Y otros Igual se trabaja Con la gente allegada Igual se trabaja Con los ministros Y con esta gente Que está tan cerca Y que permite Que la política pública Se abra A la política De las organizaciones De la sociedad civil Como es la Fundación Corriente por los Niños Flor, hoy tuvimos Una gestión maravillosa ¿Sí? Bueno, contame Que estuviste En un lugar muy especial Hoy Y también dando regalos Estuvimos dando regalos Estuvimos Sabés que tenemos Un proyecto, Flor Que se llama Educar en la solidaridad Ese es un proyecto Que está avalado Por el Ministerio de Educación De la provincia de Corrientes El ministro de Educación Saliente Porque ya estuvo Muchos años Que es El doctor Mació A quien mando Un abrazo enorme Y agradezco Por la confianza Depositada A la Fundación Corriente por los Niños Avaló este proyecto ¿Qué significa? Trabajar Una escuela De ruralidad O una escuela De vulnerabilidad Con una escuela Del centro A veces uno Llamo yo Porque tiene un nivel Adquisitivo Un poquito más alto ¿Qué quiere decir? Estos colegios Trabajan en forma ensamblada En varios áreas Trabajamos En el área Cognitiva Por ejemplo Desarrollamos Una actividad En conjunto Desarrollamos Una fiesta Patria En conjunto Que es temática Y desarrollamos Alguna actividad Actividad Al aire libre Actividad De la educación Física En este caso Fuimos Con el jardín Luna Gorda Y el jardín Mamita Que queda Mendoza al sur Mando un abrazo Enorme A María Mercedes Manolio Es la directora Del jardín Mamita Y a todas las maestras Y a Cata Ahora van a ver La foto de Cata El jardín Luna Gorda La directora Alejandra Moncada Que manda un beso Y Adriana Es la señora Adriana La vice directora Cinco años Hace que trabajamos Este proyecto Cinco años De mucha gestión Cinco años Que generaciones Han pasado Y hemos dejado Nuestro sello de amor En ese jardín Mamita Y ellos Los del jardín Mamita Nos enseñaron Tanto A nosotros Los de la luna gorda Entre los dos Lo único Que hay en común Y lo más maravilloso Es que los dos Tenemos ganas De amar De felices De aprender De compartir Un mundo diferente Pero con sentimientos Iguales Hoy Gracias a las donaciones De la luna gorda Donaron millones De juguete flor Pueden usar la cantidad Creo que cada sala Va a tener Su rincón de muñecas Porque había Juguetes gigantes Enormes Compartimos una merienda Compartimos juegos Con el profesor De educación física Y canciones Y tenemos proyectos Realizados Para el año que viene Veníamos pensando Si varios jardines Se pliegan Este proyecto De la fundación Y entablamos Con las escuelas Periféricas Con las escuelas Más necesitadas Podemos crear Realmente Una sociedad Más inclusiva Con posibilidades Para todos Y podíamos colaborar Con la responsabilidad Social Que tanto hablamos Nosotros No tanto pedir Al ministerio O tanto pedir Al gobierno Empecemos nosotros A traccionar Como comunidad Podemos hacer mucho Vamos a las imágenes Y espero que te guste Para mí Fue una Una mañana Maravillosa ¿Por qué? Porque trabajé En el jardín mamita Cuando tenía 18 años Y mis hijos Fueron durante 6 años A la luna gorda Mi corazón Estaba súper emocionado Espero que estuvié también Piensa libremente Piensa libremente Ayuda a la gente Y por lo que quieras Lucha y sé paciente Lleva poca carga A nada Te aferres Porque en este mundo Nada es para siempre Búscate una estrella Que sea tu guía No oieras a nadie Reparte alegría Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Gracias De todo corazón Porque se lo merece Porque se lo merece Porque se lo merece De todo corazón ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! Es hermoso lo que se puede lograr De la fundación Y qué bueno Que los niños Puedan compartir Con otros niños Esta experiencia hermosa Y yo justo te contaba Antes de grabar Que los niños No discriminan Que los niños No ven esa diferencia Que por ahí Los grandes Lo vemos Como que los niños Tienen ese corazón enorme Y aceptan a cualquiera En sus vidas Y qué bueno sería Poder tomar Ese ejemplo De los niños Y que los padres Acompañen Ese ejemplo Que dan los chicos Pero es un proyecto hermoso Y te felicito A vos Y a todo el equipo De la fundación Por lograr Una vez más Que este proyecto Se lleve a cabo Y bueno Vamos a otro tema Que es Vamos a poner Un poquito más serios Pero es De igual importancia Para toda la comunidad Y que son Los accidentes De tránsito Ahora estamos En época de vacaciones La gente viaja mucho Pero hay que tener Muchísimo Muchísimo cuidado Vos sabés Vero Que los accidentes De tránsito Son la primera Causa Por lo cual Una persona Puede llegar A tener una lesión Medular Así que Hay que estar Muy atentos Con esto Te cuento Que en esta semana En dos días Consecutivos Vi dos accidentes Pero que cortaron La calle Nos cortaron Las calles Vieron el tránsito Vino la ambulancia Los chicos Iban en moto Uno fue sacado Dos cuadras de casa Y el otro Y otro amigo Después me estaba Tuiteando Y me decía Verónica Estoy llegando tarde A tal reunión Porque hubo un accidente De tránsito Y cortaron la calle Así que el mismo día Las infinidades De accidentes De tránsitos Que hay Qué pasa Con esas personas Tienen que ir A rehabilitación Tienen que ir Al hospital escuela Tienen que ir Al hospital de niños Los niños No hay camas No hay terapia No hay Sistema de salud Que aguante Pero la vida Se arruina Flor Necesitamos Ser responsables Por favor Papá Mamá No subas A tus hijos Arriba de una moto Si son menores Y no tienen casco No vayas No los lleves Eso que pensamos Que nunca nos puede pasar No sabemos Preferible evitar Preferible ser precavido Preferible ir en colectivo O esperar Y que vayan dos O que vaya otro A hacer el mandado Y los chicos jóvenes No anden rápido No anden como locos Presten atención Yo siempre digo Que yo soy demasiado Precavida cuando manejo Presto más atención Voy con el de al lado Porque ¿Sabes qué pasó El otro día, Flor? Me robaron La cartera En un semáforo Me rompieron Así El vidrio Del acompañante Se metieron encima Mío Fue mucha agresividad Mientras estábamos Esperando el semáforo Y entonces Desde ese día Yo voy súper atenta Cuando van al lado Cuando viene una moto Para tratar de correr Y salir disparando Por algún lado Entonces Tenemos que estar atentos Tenemos que estar atentos A los costados Adelante Atrás Y ver qué pasa Frenar antes Eso de que hay reglas De que el que va Para la derecha Tiene el paso Y no sé Si lo van a cumplir Porque por ahí Me viene una moto Por la izquierda Me viene el otro Por el otro Y me chocaron O se le fue el freno O no sé lo que pasó Entonces tenemos que estar Atentos siempre a todo No fiarnos Si somos prudentes Creo que podemos Evitar los accidentes Bueno Hay accidentes Que no se pueden evitar Como el mío Que está Frenada En un semáforo Y vino uno Que se escapó Y que algún día Pagarán lo que hacen Digo Y me ensartó Su auto por atrás Bueno Esas cosas también pasan Pero hay que entregarlas a Dios Algo debemos que aprender Y los chicos jóvenes También que sean prudentes Y que si A la salida del boliche Una por favor Elige al compañero Que no bebió Que ese es el conductor Designado Y que es el que debe manejar El que no tomó nada Durante la noche Ese tiene que manejar No el otro No por favor Tengan muchísimo cuidado Y por favor Como dijiste vos Es una cuestión de prudencia Y respeto por la vida Del otro Respeto Por la vida Del otro Eso es sumamente importante ¡Gracias! 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 Everyone loves the picture I posted of you ¡Gracias! 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 AT&T reminds you It can wait ¡Gracias! 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 Argentina Es tu mundo Date una vuelta Si cobras tu salario Con una cuenta En el banco de corrientes Ahora tenés disponible Un préstamo electrónico De acceso inmediato Que podrás utilizar En cualquier momento Con tan solo Unos sencillos pasos A través de cajeros automáticos De la red Link O Home Banking 1. Selecciona el tipo De operación a efectuar 2. Selecciona la solicitud Del préstamo 3. Selecciona el número De opción del préstamo A solicitar 4. Ingresa la opción Para cancelar el préstamo 5. Declará Para qué tipo de adquisición De bien o servicio Se solicita el préstamo 6. Confirmar la operación Al finalizar la transacción El cajero emitirá El comprobante Del préstamo otorgado Banco El banco de corrientes Corrientes Una provincia Intensa 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 Ahora vamos a hablar De un tema hermoso Que es el amor Y el amor ese Que nos acompaña Ese amor que nos da Alegría también Bueno, ese también Nos da poco de tristeza Pero el amor En sí Es un sentimiento Demasiado lindo Y esta vez Le quiero saludar A mi novio Omar Que segurmente Está viendo este programa Así que amor Te mando un beso Y muchísimas gracias Por siempre apoyarme Esa es la persona Que está atrás Él estuvo Cuando me pasó el accidente Vero Y decidió Decidió quedarse Al lado mío Y con todo esto Del básquet También me sigue apoyando Así que muchísimas gracias Y bueno Vero ¿Vos qué querés decir? Ay, que por llorar La historia de amor De Florencia Yo me encantó Hay que hacer un especial De mi historia de amor La novela A ver si Paco Si Paco te prende A ver si José y Paco Se prenden a hacer Mi historia de amor Bueno, pero vos ¿Qué querés decir Sobre el amor? Bueno, me encantó Lo que dijo Flor Porque de verdad Veo como la mira El novio a Flor Y está totalmente enamorado Y es una pareja hermosa Que a pesar del dolor Y a pesar de pasar Pruebas muy difíciles Que otras personas Quizás hubiesen dicho No Ellos dijeron sí Y siguen Y están Y se aman Y cada día más Creo que Y es un ejemplo Es un ejemplo Del amor Hoy Flor me preguntaba ¿Te volverías a casar? Sí, dijiste vos Yo le dije ¡Claro que sí! No, pero encima Fue muy gracioso Porque yo pregunté Por preguntar Y a mi hijo Un sí Tan seguro Que retumbó Por toda la casa Así que bueno Aparte con la sonrisa Que es la sonrisa Que tiene Veo siempre Que bueno Yo creo que se va a dar Ay, ojalá Es que ¿sabes qué pasa? Uno Se me ríe acá El camarógrafo Es que el casamiento Y el amor Van de la mano ¿No? Uno cree en ese amor A mí me educaron Y me pusieron el chip Del amor para toda la vida Imagínense Cuando me separé Lo que sufrí Porque se derrumbaba Todo ese amor Para toda la vida Y ese proyecto de vida Se había derrumbado Y mis hijos Quedaban sin familia Creíamos que Pero la familia sigue El amor de los padres Sigue Y nosotros tenemos Que tratar de A través de la resiliencia Que hoy hablábamos Traducir el dolor En amor Y a mí De verdad Me encantaría Volver a casarme Lo que pasa Que bueno Se paré hace 12 años Y cuesta encontrar Una persona Y cuando estamos Más grandes Estamos con más mañas Y medio que queremos Que venga el hombre Ese que Admirarlo Ese hombre Que te enamore Ese hombre Que un poco te adivine Y no existe Magia Es magia Es magia Por ahí no existe Uno completo Así con todo Entonces bueno Nada Algún día va a aparecer Existe eso Del alma gemela Yo confío Que existe el alma gemela Y me encantaría encontrarla Porque la verdad Es que después de separada Me di cuenta Que mi ex marido No era mi alma gemela Y me encantaría Encontrar mi alma gemela Y me encantaría Encontrar ese amor Y bueno Y yo Y si encuentro eso De una me caso Te cuento Ahora tenemos fiesta Fiesta, fiesta, fiesta Van a ser los primeros En enterarse Así que nada A mí me gusta compartir todo Contar a la gente Qué bueno que existan Historias de amor Me gustaría que vos Nos cuentes Tus historias de amor Me gustaría que nos mandes Fotos a Facebook De la Fundación Corriente por los niños Y que nos mande fotos Y que nos diga Apuesto al amor Estoy enamorado Existe eso Y existe el alma gemela Qué lindo Y que nos manden también Fotos de su pareja también Si quieren Eso sería muy bueno Qué bueno sería Claro Y sabes que otra cosa El amor A veces Hay que transitar Momentos de dolor Hoy Flor me decía Duele la panza Y sí Duele la panza Cuando estamos enamorados Y tenemos mariposas Sueñen Sueñen Yo creo que todo se puede Hay que escribir Muchachos y muchachas Hay que escribir Los deseos Hay que traducirlos Y hay que ponerle fecha de vencimiento Este año quiero esto Este año quiero lo otro Yo estoy escribiendo Y en el próximo programa Con Flor No te dejes de enfocar Porque va a haber una sorpresa hermosa Porque hay que soltar Hay que liberar Hay que quemar Eso feo Eso que nos dolió Eso que todavía no podemos soltar Y perdonar Esa es la palabra mágica Cuando uno perdona Como que recuerda Eso ya no duele Ya no lastima Lo deja ir El problema Es del otro Ya no es más mío Fíjense qué importante es Esta vida es corta No sabemos cuánto tiempo Vamos a vivir Importante vivirlo bien Y felices Esperamos que te haya gustado Este programa Escribindo a la Fundación Corriente por los Niños No tenés excusa Escribindo y mandando Todas esas fotos Todo lo que vos quieras mandarnos Tus opiniones también Sobre el programa Nos encantaría Saber lo que pensás Muchísimas gracias A todas las personas Que nos siguen Domingo a domingo Que ven Luego la repetición A la madrugada Así que muchísimas gracias Vero y yo Estamos contentísimas De hacer este programa Y bueno Se nota Porque venimos acá Y la pasamos realmente Muy bien Sometimes I lay under the moon I thank God We don't wanna fight no more There'll be no more And our children will pay It's not about win or lose We all lose when they bleed on Souls of the innocent Blood drenched pavement Keep on moving Though the waters stay raging And in dismayed You can lose You win You win It might drive you crazy But don't let it face you No way No way Sometimes in my tears I drown I drown But I never let it get me down Get me down So when negativity surrounds Surround I ain't go from death Need it all turn around Because all my life I've been waiting for Waiting for I've been crying for Crying for For the people to say That we don't wanna fight no more Fight no more There'll be no more And our children will pay One day 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 this all will change Treat people the same Stuck with the violence Down with the hate One day we'll all be free And proud to be Under the same sun Singin' songs of freedom like One day 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 Two All my life I've been waiting for I've been praying for For the people to say That we don't wanna fight no more There'll be no more wars And our children will pay One day One day, one day One day, one day One day, one day Sometimes in my tears I drown But I never let it get me down So when negativity surrounds I know someday it'll all turn around because All my life I've been waiting for I've been praying for For the people to say That we don't wanna fight no more There'll be no more And our children will play One day, one day 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 All my life I've been waiting for I've been praying for For the people to say That we don't wanna fight no more There'll be no more And our children will play One day, one day 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 Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, colores de raza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda